Espero que estéis muy bien. Ayer dio la casualidad de que vi otra vez la película de Los Cuatro Fantásticos en la que aparece aquel surfista de color plateado, pero como no quiero desvelar nada de la película para aquellos o aquellas que no la hayáis visto, solo os diré que me llamó la atención el ligero cambio que le habían hecho a Jessica Alba en el maquillaje. He intentado sacar fotografías siempre que intento buscar una fotografía o incluso un fotograma me resulta muy complicado así que he vuelto a poner la película, la he pausado, he tomado mis anotaciones y he sacado esta inspiración que es la que llevo puesta. Mi look está inspirado en el maquillaje de Jessica Alba y bueno, evidentemente no tengo sus labios mega carnosos, ni tengo el pelo rubio imaginaos así un poco todo el global. Y este es el resultado teniendo un fotograma pausado en la pantalla de mi ordenador mientras recreaba o intentaba recrear este maquillaje. Y si os parece, vamos con el paso a paso. Los puntos de luz van a estar en el arco de la ceja y en la zona del lagrimal La sombra que estoy utilizando es mate Ahora, si os dais cuenta, voy a rellenar en el párpado superior lo que me queda sin color con una sombra marrón media y que sea mate También lo voy a aplicar bajo las pestañas inferiores Lo único que no toco es el trazo anterior de luz En el exterior de la almendra o en la zona de Smokey vamos a trazar con una sombra negra y mate la famosa V en el extremo como para hacer los ahumados pero solo en el extremo He dejado los dos ojos por si no se veía muy bien es que tengo la impresión de que me giro más de un lado que de otro El siguiente paso es marcar la comisura de la almendra del ojo y para ello he utilizado una sombra, también mate con un marrón que ya es más café o un topo subido Difumina suavemente empezando por el negro y subiendo poco a poco hacia la cuenca Se trata de suavizar lo máximo posible ambas zonas Ahora voy a utilizar una sombra que tiene un poquito de shimmer es decir, que brilla un poquito y lo voy a aplicar solo en la almendra del ojo para darle un poquito de luz En la cuenca, cerca del negro le he aplicado también un dorado con algunos destellos este sí que tiene bastante purpurina y lo he difuminado poquito a poco Para darle más profundidad a la mirada repetí la sombra 213 de Infinity bajo las pestañas inferiores y marcando un pelín más la cuenca del ojo Después, solo tocó volver a suavizar Bajo las pestañas inferiores hasta donde termina nuestro iris aplicaremos un tono azul eléctrico Yo he optado por lápiz de ojos pero puede ser sombreado Lo mismo haremos con el delineado utilizando este tono Yo al utilizar lápiz lo he hecho el doble de lo normal y si veis que he estirado un poco la piel es porque el lápiz ya estaba un poco seco y no me resultaba sencillo aplicarlo Después, solo hay que repetir el delineado solo que un pelín menos ancho para que se vean ambos colores con un eyeliner puede ser líquido, en gel, como queráis Yo he optado por un eyeliner en gel pero vosotras utilidad vuestro favorito Después, se me ocurrió mezclar la 267 con el azul del lápiz y realmente me quedó un poquito más parecido a lo que podía ver en pantalla es aplicarlo encima del trazado azul que se ve y después suavizarlo Después, con una sombra que tenga destellos dorados y que dé mucha luz traza una T invertida desde el centro de la almendra y por encima del delineado Con este pequeño detalle vuestros ojos se verán más grandes Si queréis evitar el uso de pestañas postizas cepillaos hacia abajo primero las pestañas y después de manera normal dándole un pequeño toque con el sobrante a las inferiores y veréis que pestañones más largos un detalle como llevar las cejas definidas ayudará a destacar la mirada que es lo que pretende este look El colorete no es el protagonista así que opta por aquel que se vea muy sutil en tu rostro Para los labios voy a perfilarlos con un cereza combinado con un tono más new tratando de que se vean un pelín más gruesos ya que Jessica Alba tiene unos labios espectaculares nada que ver con los míos Para los labios un tono nude que nos aporte hidratación y brillo eso hará que nuestros labios se vean más carnosos y más grandotes Utilizad lo que tengáis por casa, chicas si es un gloss, si es una barra lo que tengáis Y este es el resultado final que espero que os guste Solamente me queda decir no os olvidéis de sonreír y que os cuidéis mucho ¿Te ha gustado? Like y deja un comentario Podéis seguirme en mis redes sociales No os olvidéis de suscribiros para no perderos ningún vídeo Adiós ¡Gracias por ver el video!